...baile de reggaetón. Pero digo, en el laburo. En el trabajo, y nos divertimos. Te pones a onda, claro. O sea, para pasar las horas... Totalmente. Tenés que hacer algo porque no sabés... ¿Cuántas horas se labura ahí en un turno normal? Y normal serían unas ocho horas. Bueno, pero en un ambiente muy frío. Muy frío, muy frío. Y complicado porque en el puesto que yo me encuentro, es como esa producción, uno tiene que llevar un ritmo rápido. Sí, totalmente. Lo que te produce es que uno transpira de una manera que cuando vos parás, te encontrás pasando de la plantita a otra parte con todas las cámaras, con grados bajos ceros. Y eso es lo que nos produce mucho enfermedad de garganta y, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Bueno, un laburo sacrificado, lo llevas y le pones alegría también a las compañeras. También. Con el baile. ¿Bailás desde siempre? Desde que todo se da razón. ¿Cuál es tu ritmo? El reggaetón. ¿El reggaetón o el reggaetón? El reggaetón. He hecho muchas cosas en la vida, pero bueno. Hoy en día me he quedado con el reggaetón. Bueno, muy bien. ¿Y solés hacer shows? ¿Cómo es? Sí, sabemos hacer eventos porque tengo un grupito chiquito de nenas. Yo trabajo con chicos. Sí. En el cual necesitamos vestuarios o a veces salen competencias, que tenemos que viajar. Y como somos un grupo de gente que trabaja mucho también en el puerto, y hoy en día que el puerto está tan complicado, se complica. Se complica para los padres comprar la ropa. Y ahí hay que dar una mano. Y siempre hay que dar una mano. Con rifas, por ahí haciendo algún que otro evento. Y bueno, obviamente, siempre ayudando a los chicos y tratando que ellos hagan lo que a uno le gusta. Está perfecto. Así que... Hacen el video y ¿quién lo postea? ¿Quién lo postea? ¿Quién arroba a Marcelo? Muchísimas. Sí. Con todas mis compañeras, creo que lo mandamos todas. La de... No, que sí, que tiene que llegar. Con todo lo que haces, viví siempre a mil, por esto, por aquello. Y bueno, le digo, lo mandamos. Bueno, y lo vio Marcelo. Y lo vio Marcelo. Y ahí, digamos, una cosa es, unos cuantos amigos que te arroban, te ponen, que yo, lo ve Marcelo. Sí. Lo publica, o lo arroba, o demás, está en la cuenta, y ahí explota, digamos. Empieza a aparecer la gente de tu lado. Y la verdad es que explota muchísimo. Sí. Porque gracias a Dios, bueno, tengo... Ella es mi amiga, nosotros somos amigas del colegio. Incluso empezamos en una escuela, la 64. Sí. Y luego nos encontramos en la 12 municipal, en Victoria Ocampo. Y bueno, ya hacía por ahí un par de tiempos que no nos hablábamos, porque bueno, cosa de la vida, uno crece. Bueno, claro, el laburo. Tienes familia, trabajo. Sí. Y no sé si serán, ¿no?, las cosas de la vida que ahora hace un mes y medio. Sí, más o menos. Más o menos, que nos volvemos a hablar y estamos siempre tratando de encontrarnos, porque también sabemos el problema que siempre trae NOA. Sí. Por ese lado también siempre la hemos tenido. Bueno, vos, digamos, te postulaste, pero además ya postulaste un sueño también. Sí. Que es el de NOA. Contanos de NOA, Lona. Bueno, NOA nació con una enfermedad que al principio me decían que era como solo un angioma. Sí. Al llegar al mes de vida empezó con hemorragias, hemorragias muy fuertes, que lo llevaba acá al materno infantil y no me sabrían decir qué le pasaba. Era solo un angioma para ellos. Pasó el tiempo, el N se me ponía más grave, hasta que tuvo tres episodios que casi se me muere. ¿Un angioma es la mancha de la piel? La mancha, digamos, tipo vino, sola. Exacto, sí. Bueno, pero él, aparte de la mancha, como se ve en la imagen, tiene unas ampollitas, por decirlo de una forma, lo cual son venas. Son vasos sanguíneos que están por fuera. Y él empieza a ponerse mal. Él empieza a ponerse mal. No encontrabas el diagnóstico. Exactamente. Y los médicos mismos no me sabían qué decir. Lo llegué hasta el Hospital Garrahan y me dieron el diagnóstico. ¿El diagnóstico es? Síndrome de Klippelt-Trenanay. Es muy complicado y es, digamos que no hay mucha información. Es una enfermedad que es muy compleja. ¿De las llamadas enfermedades raras? Exactamente. Entra en una de esas enfermedades. No sé la cuenta justa, pero más o menos lo que estuve investigando son entre 40 y 60 personas en la Argentina nomás que lo padecen. Son muy pocas. ¿Hay en tratamiento, se cura? No. La enfermedad no tiene cura. Es de por vida y a medida que va pasando el tiempo, atrofia a la persona y a cada parte de su cuerpo, lamentablemente. Si se agarra desde temprano se puede llegar a mejorar la calidad de vida, que es lo que estamos tratando con él. El tema es que son muy pocas personas las que te ofrecen un tratamiento. En el momento en que yo fui al Garrahan no me ofrecieron tratamiento, yo seguí buscando, hasta que encontré un médico. Si puedo decir el nombre, Cristóbal Papendiek, quien también trabaja alrededor del mundo. Es más, tenemos un nenito que también sufre la misma enfermedad que él, se llama Noah, igual que él, y es de Suiza. También tiene el mismo problema, bueno, pero él, digamos que recorre el mundo. Él es europeo, pero se radicó acá en Argentina y ahora está viviendo acá y se está tratando acá, digamos. Pero él viaja, continuamente viaja y atiende en todos lados. ¿Y él ofrece un tratamiento para esto que es paliativo, para mejorar su situación? Exactamente, es para mejorar. Digamos que cuando era chiquitito me dijeron que se me iba a morir, así tenía un mes de vida. Me dijeron, el nene se te muere, el nene no te va a caminar, el nene no va a tener vida. Hasta el día de hoy, con cinco operaciones, camina. Le cuesta, no te digo la verdad, le cuesta, pero camina. ¿Las operaciones se hicieron acá, en el Garrahan? No, se hicieron en un instituto privado en Buenos Aires. Él hoy en día, digamos, que está superando todos los límites, que le dijeron, no lo hagas, no lo puedes hacer. ¿De dónde salen esos fondos? ¿Para esas operaciones? ¿Para los tratamientos? En las primeras cirugías tuvimos que pedir a la gente, salimos a pedir colectas. Hemos pasado casa por casa a pedir un peso, un peso del bolsillo de cada uno de los trabajadores. Y gracias a la gente, no solo de Mar del Plata, sino de hasta de Argentina, de afuera de Argentina, nos han ayudado. Hemos cubierto todas. Las últimas dos cirugías, la obra social que va por medio del monotributo de mi marido. Obviamente que la obra social te ofrece todo lo que más puede. Sí, claro. Pero hay cosas que no se logran acudir. Y más con una enfermedad tan complicada como la que sufre él. Bueno, y Noah, no para de moverse, Noah. Noah, eso es lo que tiene Noah. Es inquietista. Es una edad difícil. Sí, genial. Dejalo, dejalo, dejalo. Ningún problema. Bueno, ¿cuál es el sueño? ¿Qué buscamos? ¿Fondos? ¿Buscamos generar un espacio para quienes padecen esta enfermedad? Lo que nosotras, digamos, buscamos, yo como madre, es que yo misma viví una situación muy difícil y sigo viviendo y como me lo dijeron la voy a vivir de por vida. Pero yo me pongo en el lugar de las otras personas que lo padecen, que es más, lo vi y no tienen tratamiento. Él al menos tiene por medio de una cirugía una esperanza. Sí. Y lo que nosotros pedimos, más que nada, como te digo, el trabajo hoy en día está de mi marido. No sabemos si el mes que viene va a estar, el otro mes va a estar. Y yo si me quedo sin hogar social, no tengo nada. Y Noah vive mediante la cirugía. Sí. Noah no se opere y no vive. Es así. Porque como para que entiendas, él se cae acá en el sillón, se golpea y empieza una hemorragia imparable. Nosotros el 24 de diciembre no pudimos festejar Navidad porque él casi se me muere de las hemorragias. Estoy hablando del último 24. Bueno, el... Lo que pedimos, no es que nadie disculpa, es el apoyo a un tratamiento seguro para él. Como por si quedamos en la nada, que nos ayuden con él. Sí, no conseguimos ayuda en ningún lado. Esa va a ser la búsqueda, es un camino todavía, un camino puede ser bailando. Exactamente. Si no, seguramente la lucha de la madre seguirá. Hay formas de acercarse con ellos, ubiquenlos y demás, todos los que puedan dar una mano. Para este fenómeno, mirá que es. Escapototal, escapototal. Bueno, ¿cómo repercutió en tu vida, digamos? Empieza la gente a comentar que te vi... Es como que al principio no reaccionás. Y empezás a ver, me hablaba con ella, digo, sí, están bajando. Empiezan los conocidos, la familia, mis colegas del grupo de baile, la verdad que es reagradecida con todos. Empiezan las fábricas de pescado, porque hoy en día con la situación que está viviendo el puerto, están muy mal las cosas, están muy mal en el puerto de Mar del Plata. Es como que uno se siente identificado y como que quiere ver que la gente, el país entero, vea lo que nosotros estamos pasando. Calculo que por mes se saben estar encerrando una fábrica como mínimo y a veces más también. Es muy tremendo. Es muy tremendo. Y cuando las cosas van bien, lo duro y lo sacrificado es que es el laburo. Y sí. Y más por ahí, Mar del Plata, que el mayor porcentaje de Mar del Plata es desocupación. Es terrible. Pero bueno, hoy estamos por NOA y también para que se pueda ver un poco de eso. Por eso la gente del puerto nos está apoyando tanto. Porque no solo yo quiero tratar de ayudarlo, mucha gente lo ayudó. Incluso el puerto, el Soí, siempre estuvo dándole una mano y en esta situación más todavía. Así que queremos ir por el sueño de NOA. Bueno, vamos a estar... Por muchos NOA más que nada, ¿no? Totalmente. Porque hoy en día sí, le tocó a ella, pero el día de mañana nos puede tocar a cualquiera. Sí, totalmente. Yo soy mamá de una nena de tres años. Hay mucha gente que la padece y también lo que enfocamos también es que... Hace poco se creó una fundación de esta enfermedad. Y justamente a la investigación. ¿Por qué? Por el hecho de que no se sabe nada. Hay mucha gente que muere o pierde sus miembros. En este caso, él le afecta a la pierna izquierda. Pero hay mucha gente que le afecta hasta todo el cuerpo. Y el tema es apoyar a él, obviamente primero a él, pero siempre tratar de generalizar a todos. De lograr un espacio allí. Bueno, es el sueño. ¿Estás para bailar un poco? Sí, siempre. Acá me dicen que te puedo acompañar. Siempre, siempre. El reggaetor me lo quiero, pero vení, vení. Me podés acompañar vos, me encantaría que me acompañen. Belén va a venir también. Belén también. Jere se fue dejo. Y cualquiera que esté detrás de cámara que nos quiera acompañar. A Jere le da vergüenza bailar. A Jere le... No, pero vergüenza, por favor. Vamos. Jere, por favor, vení. Digamos, tu ritmo... Sí, Jere, dale. Te veo, por favor. Tu ritmo... No arranco a bailar, sino a bailar. Te metieron por eso. Se puso firme. Es una presión terrible. Pará, tu ritmo es el reggaetón, pero... El reggaetón. Pero bailás cualquiera. A vos te parís. Bailé 7 años salsa, ritmo latino, brasileño. Lo mío es más el... Comparsa. Tuve en comparsa. Comparsa, ¿no? La daño, Pepe, de tu churro. Arranqué en mi infancia, arranqué en una comparsa familiar. Muy bien. Y estuvimos por años. ¿Salimos? Salimos. Vamos. Baila, Belén. Hola, hola. Vale. Ah, mirá. ¿Cómo estás? Bien, Belén, ¿eh? Mirá. Ah, no, no, pará. Como estoy acá. Sí. Va. A mí no me tomen, ¿eh? Mirá. Va. No, me voy a loco. Eso, vamos, Pepe. Andá hacia adelante, Belén. No, no, no. Dale, dale, dale. Dale, Belén, sí, andá y adelante. Dale, Belén, representanos vos. No, mirá. Vuelvo. Mirá arriba. Vengo medio de triqui. Sí. Me tirá. Mirá, bajálo. Epa, estoy fiando. Mirá. Mirá acá. El costado. Mirá. Y me baja la diatólica y... Rossi. Uno, al otro. Se agacha mucho esta gente, ¿eh? Son muy altos. Todos son muy altos, Pepe. Muy altos. Al otro lado. Este es el de misales, ¿eh? Es que bailando te veo... Redondo. Vamos, el puerto, ¿eh? Vamos, vamos, Mar del Plata. Va. Mirá. Belú, no te escondas. Andá para allá. Dale, Belénsita, si vos vas a ir bailando. Mirá, mirálo. Al otro lado. Parezco mi tío Cacho en el cumpleaños de mi tía Elvira. ¿Cómo es esto? Derecha, izquierda. Está muy difícil. Mirá. Así. Querés, te vas a lastimar. Yo pido el cambio. Derecha, izquierda, ¿ah? Te vas a lastimar, Querés. Ahora, con este pecho y flexionado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. No voy a poder ir a gimnasio, ¿eh? Pero yo te meto pecho y flexión y flexión. Un, dos, tres. Sexy, ¿eh? No, sexy para allá. ¿Qué haces? Cerraste. No, Belú, pero tú haces enloquecida. Poné el videoclip, poné el videoclip arriba, dale. Esta no es la pida. Muy bien. Muy bien. Belú, enloquecida. Gracias muchísimo, más que nada, a la gente grande, que siempre me encantó. Lo dejé de gente grande, ¿lo haces por mí? No, porque, ¿sabés qué? Yo todos los años... No, no, pará. Porque vos decís, más que nada, a la gente grande, como diciendo, los viejos que apenas se mueven, me lo sabés. No, no, no. Lo digo más que nada porque yo todos los años, cada vez que hago eventos y muestro a la gente a fin de año, siempre hago participar a los padres. Genial. ¿Verdad? Que para que compartan un momentolito con sus hijos. Sí. Y también a mucha mamá le gusta. Sí, está bueno. No se animan, pero las presionamos y les gusta. Está buenísimo. Bueno, ¿qué puede hacer Mar del Plata por este sueño? Y nos pueden seguir. Sí. Yo ya prontito voy a estar subiendo el próximo paso que dio a seguir Marcelo. Sí. Y nos pueden seguir compartiendo, seguir informándose por lo que tiene Noa. Muy bien. También... Y dando una mano, digamos. Todos los que puedan ayudar a la familia de Noa, ahí van a estar comunicados con Belén Neira. Dale. Muchas gracias, regalo de bailar para ustedes. Chau, Noa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos, ¿eh? Vamos, Belén. Belén va bailando. Vamos todavía. Vamos todavía. Vamos, Belén. Vamos, Belén. Aguante Mar del Plata, aguante el puerto. ¿Y yo qué hago? Me quedé perdido acá. ¿Vamos, corte?